¿Qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? ¿Qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ¿Qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? Y en OEA estamos acreditados como organismos asesores de las Naciones Unidas y de la OEA de consulta.